Estalló Leo Messi de la bronca, el capitán del Inter de Miami saltó a defender a su joven compañero de apenas 18 años cumplidos. Estamos hablando de Noah Allen que fue increpado por el venezolano Jose Martinez. Por este motivo la pulga le fue a decir que no se meta con los pibes y si se tiene que meter con alguien que se meta con él. La verdad que una gran actitud y un gran liderazgo de Leo Messi al defender a los más jóvenes del equipo. ¿Qué te pareció la actitud de la pulga?